Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. En últimos días han salido a la luz muchos casos de acoso y abuso sexual dentro del medio del espectáculo. Desde actores como Ricardo Crespo, Eleazar Gómez, hasta youtubers como Ritz en contra de la también youtuber Nat Campos. Pasando incluso por el caso de Just Top, a quien se le señala de pornografía infantil. Muchos escándalos de este tipo se han dado en recientes semanas. Y este día estalla un caso más de un actor de Televisa. Se trata de Gonzalo Peña, quien forma parte de la producción de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia? Quien está siendo señalado, junto a un amigo suyo, de atacar sexualmente a una mujer. En redes sociales circula el hashtag Justicia para Dani, donde se señala que la mujer ya presentó su denuncia ante las autoridades desde el año pasado, pero no ha sucedido nada. Dani Guerrero es quien denuncia, y es también actriz y conductora. Y ahora busca ejercer presión a las autoridades, haciendo público su caso en las redes donde dijo. Hace unos 5 años conocí a Gonzalo Peña. Salimos en varias ocasiones y luego dejamos de salir porque las cosas no funcionaron. Una amiga empezó a andar con su hermano y me dijo que Gonzalo me estaba buscando de nuevo. Así que acepté ir a una salida de parejas con amigos donde estaba él. Hubo un momento en que la plática se tornó sexual y comenzaron a hablar de tríos. Yo me empecé a sentir incómoda para ese momento, pero ya estaba borracha y como al día siguiente nos íbamos a ir a pescar temprano, me fui a dormir. Llegué al cuarto, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron. Me paré, me acosté en el sillón y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se quedó acostado. Eduardo me dijo que no fuera apretada. Me paré y me pasé a la otra cama. Yo le decía que me dejara en paz. Jamás sentí miedo porque ya había pasado por situaciones en donde mi primer no era escuchado. Desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando. Cuando me di cuenta que era él, entré en shock. Pude tomar conciencia cuando me dijo algo tan asqueroso como ¿dónde quieres que me venga? Y ahí me di cuenta que estaba siendo violada. Cuando me dijo eso lo quité y me fui. Y me hice bolita al lado de Gonzalo. Ahí ya estaba despierta. Él se me acercó y me empezó a jalonear y a decir que él todavía no había acabado, que era una maleducada. Y me empezó a manosear, a pegar. Me empezó a gritar. Le gritó a Gonzalo que por qué me había invitado, que era una grosera. A lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo, cabrón, ¿por qué te emputas si te la acabas de coger muy rico? Ahí me di cuenta de que estaba frente a dos cerdos y me sentí con mucho miedo. No sabía cómo iba a salir de ahí ni qué iba a pasar conmigo. Fue parte de lo que relató la actriz y conductora sobre el caso. Por ahora Peña no ha dicho nada al respecto de todo este escándalo que se ha desatado en su contra y que al parecer ya tiene desde el año pasado en manos de las autoridades, pero es este fin de semana cuando se hizo público.